Vean la serie, para que vean de qué se trata este asunto, ¿no? Que, ¿cómo están? Aquí, pues no es más que triángulos amorosos, es lo que viven día a día dentro del hospital estos personajes. Y lo interesante también de este proyecto, cosa que me gusta muchísimo, es que también van a vivir el programa unitario que tanto nos gusta a los mexicanos. Hola, hola, chavos, ¿cómo están? Hola, Mauricio. ¿Cómo bien tal? Qué gusto saludarlos a todos, ¿cómo están? ¿Me veo bien de doctor? Ya te vamos a sacar un cita para la consulta. Doctor. Díganme, ya saben, aquí los esperamos cuando se sientan mal. Hacemos colonoscopías, endoscopías, hacemos todo, todo. Lavado de colon, también, de lo que quieran. ¿Qué ayuda tienes en doctora Lucía? Yo soy el director, yo soy internista, doctor internista, pero yo soy el director del hospital. A mí me toca hacer que todo esto tenga orden, que se lleve bien la parte del hospital. Y bueno, las decisiones que me tocan tomar a raíz de la historia harán que esta historia tenga onda. Oye, Mau, ¿es el primero o qué número de doctor que interpretan? Doctor, creo que es como el tercer doctor que hago. Mi primer protagonista, que fue preciosa, era doctor. Era el doctor. ¿La operaste? Operé a Preciosa para que se le quitaran lo... Tenía un problema ahí y me tocó ser el que la opera. Y bueno, aquí estamos. Y aquí seguimos, sobre todo, lo más importante, que Azteca regresa a la ficción, ¿no? Eso es bien, bien importante. Oye, Mau, en esas historias también hay historias de amor. ¿Por qué? Claro, pues, ¿por qué crees que somos cuatro? Y no, no, no quieren... Vean la serie, para que vean de qué se trata este asunto, ¿no? Que cómo están aquí... Pues no es más que triángulos amorosos, es lo que viven día a día dentro del hospital estos personajes. Y lo interesante también de este proyecto, cosa que me gusta muchísimo, es que también van a vivir el programa unitario que tanto nos gusta a los mexicanos, ¿no? Esta historia que empieza en un capítulo y termina en ese capítulo, ¿no? Entonces, están estas historias unitarias y está nuestra historia que va a través de todo, toda la trayectoria de estos capítulos y lo que va pasando con cada uno de los personajes. Mau, hoy te reencuentras y lo dijiste con... Bueno, a mil por hora me queda presente. Justo Ana Yepka y, bueno, Kunos. Falta solo Anaí, ¿no? Sí, nos faltó Anaí, nos parece que se fue... Va de gira. Entonces, no, se nos fue de gira, pero faltó. Pero sí, ha sido un reencuentro bien padre. Nos juntamos, platicamos, vemos videos, platicamos de tantos momentos. Porque aparte fue una etapa bien bonita, bueno, por lo menos para todos los tres. Tenemos grandes, grandes recuerdos. Yo con Ana, digo, con Kunos no me trabajé en esa novela, pero con Ana me eché tres novelas. Entonces, yo le digo a Ana, no puede ser, yo no puedo creer que sea mamá. Yo la sigo viendo como Anita. La Anita, ¿no? Entonces, esas cosas donde ya con los años y el tiempo te das cuenta cuántos proyectos hemos hecho y que aquí seguimos, me da mucho gusto la trayectoria que ha logrado Ana. Yo la vi, o sea, su primera escena la hicimos, creo que juntos. Entonces, hoy ver a Ana, después de tantos años, ver la mujer exitosa que es como profesionista, como madre, como pareja, mismo Kunos, todo lo que hizo de primer amor a la fecha, las películas, el rollo internacional, el fútbol, las películas internacionales, todo esto. Y de repente volteas y dices, yo también volteo para atrás y digo, todo lo que nos ha tocado vivir y hacer, dices, qué padre, ¿no? Qué padre reencontrarnos y reencontrarnos con amor. Oye, Mau, me gustaría preguntarte, ¿ves Ana ahí como primera dama? ¿Ve Ana ahí como primera dama? Pues yo veo Ana ahí como una mujer clara, segura, preparada, una mujer que sabe lo que le gusta, lo que quiere, y me encanta que esté regresando a RBD, y yo siempre le voy a mandar besos y le voy a decir siempre lo mejor. La veo como ella es, como una mujer auténtica. Oye, ¿pero a quién, doctora Lucía, tú curas? ¿Le curarías el tímpano? ¿Ya ves que está enfermita? Aquí podemos curarle el tímpano y le podemos curar todo con mucho amor. Que venga aquí al hospital Matilde Montoya, aquí los atendemos. Le hace su cuenta y todo, ¿no? Ah, no, aquí ya sabe que aquí la atendemos, va a tener atención especial. ¿Le irías a ver a los conciertos? Sí, claro, por supuesto. ¿La ha invitado? No, no me ha invitado, pero sí iría a verla. ¿Pero sí? ¿Han tenido contacto o se le han separado? Nos hemos encontrado, sí, donde nos encontramos siempre nos saludamos, siempre te digo, ha sido una persona divina. Yo tengo, yo me llevé siempre muy bien con ella. Donde nos hemos visto, cuando nos hemos tenido la oportunidad de vernos, nos saludamos, una vez la vi con sus hijos, yo iba con los míos, entonces fue un momento bien bonito. La verdad, mi respeto, siempre donde nos vemos hay cariño. Ahorita describiste una evolución con tus compañeros. ¿Cómo sería en tu caso? O sea, ¿podrías hablar de una plenitud actual tuya? Sí, claro, por supuesto que tengo una plenitud, pero una plenitud profesional y sobre todo una plenitud personal. El tema, ahorita mi parte, mi familia, mi mujer, mis hijos, esa parte me tiene pleno, me tiene entero, me tiene, hijo, muy motivado y contento, porque bueno, de alguna manera, pues yo llegué aquí a Azteca en el 2010. ¿En Cielo Rojo? En Cielo Rojo, no, no, La Loba. La Loba. Con Ivo Montero. Que fue como el regreso de las novelas aztecas. Con Santini. Con Santini. Y ahora me toca estar en este como regreso de la ficción, entonces ha sido como momentos bien importantes y que Azteca me siga considerando como parte de la familia azteca. Yo me siento familia azteca. Me ha tocado irme a Telemundo, estar fuera, como saben, Televisa, pues no más, ¿no? Allá no creo que regresemos todavía. ¿Sigue empezando de ahí, hermano? Pues acá, yo sigo, mientras siga acá, sí, 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 yo creo que sí, ¿no? ¿Estás vetado? Sí, estoy vetado. ¿En estos tiempos donde hay una apertura de repente de tu talento sea minúsculo para ellos en esta parte, no sea tan importante? Es que yo no creo que tenga que ver porque mi talento sea minúsculo, ¿no? Tiene que ver un tema de egos. No, tiene que ver un tema tan importante, ¿sabes? No, pues es una cuestión de egos y de eso, cada quien tendrá que decidirlo. Una empresa que tiene sus decisiones, yo respeto, ¿a mí me pregunto regresarías? Yo, sí, sin problema A mí me han hablado Carla Estrada, Juan Osorio Productores me han llamado Y pues no se ha concretado Por una u otra razón que yo respeto Yo en su momento tuve que tomar una edición importante De la cual no me arrepiento en mi vida Fue en el 2004 que me llevó a vivir Cosas maravillosas Y hoy estamos aquí con este proyecto Aquí en Azteca, aquí ya está Ana Aquí está Cuno, ahora vamos, venimos Los ejecutivos también van y vienen Yo me fui cuando eran con demandas Con plates, sombrerazos, ahora pues ya no Pero frustra es como al final No, no No, yo no estoy frustrado, al contrario Yo estoy muy agradecido ¿Pero ellos de quién? ¿De algún ejecutivo? Usted, hay realidad de ella adentro No sé, no sé, pregúntenles a ella Pero estamos aquí Pues yo estoy feliz porque realmente mi carrera ha seguido He tenido la oportunidad de hacer muchas otras cosas Que si no me hubiera movido, no lo hubiera conocido No hubiera sabido Y yo le agradezco, yo le agradezco poder estar aquí Con estos grandes compañeros Con Marimar que no había tenido la oportunidad de trabajar Pese a que estábamos acá de este lado también Yo creo que es un proyecto que les va a dejar mucho a la gente Un proyecto hecho con mucho corazón Con mucho cariño Nada pretencioso También no es nada que esperemos No, es un proyecto de esos como nos gustan Gracias